La ronda y todo eso, filmá todo pero en Rosarela. Y nos volvíamos. Pará, ¿no confiás en mí por otra cosa? Sí, no, estoy bien, pero te quiero decir. Filmá la tranca, hablá, decí lo que quieras decir, pero no me ves. Vamos con Fairplay 9. ¿A qué tenés que decir Fairplay? Yo no pego nunca. No, no, pero Fairplay habló a toda una ideología de juego. Sí, de hecho... ¿Después de tercer tiempo entonces? Sí. Después de tercer tiempo, listo. Filmamos el... No, ese partido es el que menos me molesta perder el grupo. Me parece muy bien. Porque no me molesta que mis amigos se lleguen los puntos. Me llamo que se lleguen los puntos de otro equipo. Mirá, te voy a ser sincero, si no me tuviera los lentes me estarías viendo llorar. A ver, uno que pongo esos tiros. A ver, Diego. Ahí tengo la tapa. ¡Ay, qué leen! Proustico, que no juega porque lo echaron. No. No.